Salúdale a Luchito, salúdale, da la mano, vamos a ver que me dé la mano Salúdale a Luchito, salúdale, da la mano, vamos a ver que me dé la mano Salúdale a Luchito, salúdale, da la mano, vamos a ver que me dé la mano Vamos a ver más o menos en esta área de marcas de carros como ustedes lo están viendo Que bueno amigos en este día, día especial, día de carros como ustedes lo están mirando Que chévere Le viene a saludar a Luchito por el mundo, a ver, a ver, a ver, a ver, Luchito ven acá, ven acá Ven acá, ven acá, yo te necesito, eso, salúdale a Luchito, salúdale, da la mano, vamos a ver que me dé la mano Dale la mano a Luchito, dale la mano a Luchito, dale la mano a Luchito, vamos ahí, vamos No te avergüences, dale la mano, dale la mano, vamos ahí, dale la mano Ahí, 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 bueno ahí estamos bien, miren Que hermoso, saludando a Luchito Saluda, saluda Luchito Alza la manito, eso, alza la manito Muy bien Luchito, ¿cómo vamos? Bueno, yo súper contento, el perrito me salió, saludando, ha sido muy educado, ¿no? Muy educado, muy educado, acá les enseñamos buenos valores Y más que nada, es súper inteligente por toda la tecnología que tenemos acá en Cherry Bueno hermano, ¿qué nos puede decir de este gran evento de esta noche? Este gran evento de esta noche fue más que nada para presentarles Cómo la tecnología de Cherry va avanzando Toda la innovación que le meten es totalmente demasiado Les invito a todos a que vengan acá, a los concesionarios Cherry a nivel nacional Para que prueben las tecnologías híbridas y eléctricas de Cherry Tenemos el Tiggo 8 Plug-in, My Hybrid El Tiggo 8 es uno de nuestros autos más insignias de la marca Tenemos lo que es una parrilla tecnológica en la parte delantera también Tiene dos motores combinados, un motor eléctrico y un motor a combustión Los dos motores combinados dan 315 caballos de fuerza Es un auto bastante potente, tiene un sistema ADAS en lo que es la tecnología de seguridad Y también tiene 6 airbags, un rim 18 La parte interior, encontramos una pantalla dual 8 parlantes Sony Un cargador de carga rápida de 50 watts Asientos de cocuero Ajuste delantero, trasero, espaldar y de lumbar Aire acondicionado, bisona Y tenemos un techo panorámico sunroof En este auto podemos encontrar lo que es confort y tecnología En la parte trasera de igual manera tenemos lo que es aire acondicionado Puertos USB para que los pequeños puedan conectar sus aparatos electrónicos De igual manera continuamos con una Tenemos una cajuela bastante amplia Donde tenemos Podemos Tenemos una tercera fila La cual Tenemos para 7 pasajeros en total Podemos bajarlos Y tenemos mayor espacio para 3 maletas grandes y 2 pequeñas Si Es un auto bastante espacioso Nuestro auto insignia De la combinación lo que es eléctrico Con Un motor a combustión Si Los podemos encontrar de igual manera en colores rojo, negro, plomo, plata Y nos puedes visitar en nuestros concesionarios Lo que es Mareza A nivel nacional Cuenta con un motor también De 1.5 turbo marca Acteco Con garantía de por vida El precio de nuestro vehículo es de 39.490 Nosotros tenemos planes de financiamiento hasta 72 meses y de igual manera pueden visitarnos en nuestras redes sociales como instagram y facebook Aquí tenemos el Chery EQ7 Es nuestro auto que ingresamos al mundo eléctrico Nuestro auto Chery EQ7 El cual tiene 208 caballos de fuerza Es el primer auto que ingresamos en nuestra nueva tecnología en el modo eléctrico Es un auto totalmente amplio 20 centímetros más grande que el Tivo 8 De igual manera tiene un ring 19 Vamos a ver la parte interior La nueva parte interior Como lo podemos ver Tiene de igual manera sistema ADAS Una pantalla de 24 pulgadas Combinada la de que es de característica y lo que es la radio Un cargador inalámbrico De 50 watts de carga rápida En este auto podemos observar Lo que ya no tenemos nada de botones Si Tente Chery que por medio de voz Le podemos dar órdenes Hola Chery Las órdenes que le podemos dar al vehículo son bastante puntuales Le podemos dar órdenes como que abrir techo Tenemos un techo panorámico Lo que es el masajeador De igual manera Lo podemos abrir Para poder en nuestros viajes disfrutar de mejor manera Tenemos una cámara 360 La cual podemos observar lado derecho, lado izquierdo Los puntos ciegos del vehículo Un sistema ADAS que nos permite Una mayor ayuda en el tema de conducción Este vehículo cuenta con lo que es una dashcam La cual nos permite grabar hasta 4 horas Como podemos ver los acabados son totalmente de lujo Son asientos los cuales no permiten que se acumule el olor Y siempre se mantenga en aire fresco La combinación de luces que podemos ver al fondo de la puerta Tiene más de 64 colores Ahora en la parte trasera tenemos de igual manera una cajuela bastante amplia Donde podemos encontrar Bueno en esta parte Encontramos lo que es la espuma para lo que es la llanta Y todas sus herramientas También un protector de maleta El cual nos permite tener A discreción nuestras 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 pertenencias De igual manera Este auto El precio del vehículo El precio del vehículo Es de 37.990 El beneficio del vehículo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.